¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Del rapido santa pisando la arena, la huerta chilena se aguantará! ¡Digera la planta, serena la gente, pretende impaciente triunfar o morir! ¡Digera la planta, serena la gente, pretende impaciente triunfar o morir! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo lleno obtuvo el Tungaí! Gracias.